Arpías, sirenas, faunos y cárbolas, seres fantásticos surgidos de la antigua Grecia o la Edad Media. Pero aquí en el Perú, existen personas que afirman haber tenido un encuentro con estos seres de pesadilla. Este domingo, 8 de la noche. Y si los monstruos mitológicos fueran reales, enviaje a otra dimensión con el Dr. Anthony Choi. Hoy, por Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Este es tu programa, viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Las Arpías. De la película, Hazón y los Argonautas. No, no de Hazón y los Argonautas. Es de otra película, de menos de este estilo, en la música del gran Bernard Herrmann, un gran musicalizador de películas, con los efectos especiales del inolvidable Harry Harryhausen, ¿no es cierto? Furia de Titanes, Hazón y los Argonautas. Los siete viajes fantásticos de Sismat. Justamente esta melodía es de esta película. De ahí recuerdo, en Hazón y los Argonautas, la prisión de las Arpías. Dicen, en la mitología griega, las Arpías eran hijas de Electra y Taumante, y hermanas de Iris. Hesiodo la describía en su teogonía como criaturas de arrodables cabellos. Hermosas mujeres aladas. Cuerpo de ave, cabeza de mujer. Mitología griega. Solo mitología griega. Estos seres nunca han existido. O no. O sí han existido. Estamos aquí con José María Hernando, un gran amigo. Él es artesano. Es una persona que también investigó estos temas y a la cual él sucedió algo muy extraño con una arpía. Muy buenas noches, José María. ¿Cómo estás? Hola, Anthony. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, aquí yo recuerdo en nuestras largas pláticas que teníamos un común amigo, Juan Acherbo, Maruja Acherbo, a la cual le mando un fuerte abrazo. Dos personas que serían personas claves en la historia de la ufología peruana y que yo creo que no se le ha hecho el merecido homenaje, el papel que tienen ellos, que es un papel total, hasta vuestra hora, desconocido. Yo creo que dentro de muy poco vamos a hablar de la familia Acherbo y el papel clave que tuvo en el tema del fenómeno OVNI en el Perú. Pero bueno, José María, yo recuerdo en estas pláticas que teníamos justamente en la casa de Juanito, de Juan Acherbo, que tú me contaste una historia que francamente a mí me dejó, pues, este... Lelo, ¿no? Cuéntanos, contigo, comparta con nosotros este encuentro con una aparentemente arpía. Cuéntanos, ¿cómo fue? Sí, esto sucedió, ¿sabés dónde? En el pueblo de Pantoja. Mi padre era el capitán de sanidad en la Fuerza Armada. Ok, ¿del ejército? Sí, del ejército. Entonces, él era dentista y lo destacaron a Cabo Pantoja. ¿C Cabo Pantoja dónde queda? Eso está geográficamente en donde está la puntita del Perú que llega a terminar con Ecuador. Ah, exacto. Y en el mapa del Perú hay una punta. Una punta, exacto. Esa puntita, en el costado izquierdo, es Cabo Pantoja. Ya. Y más arribita, para el lado derecho, es Leticia. Ya. Ya con Colombia, ¿no? Claro. Entonces, es una zona totalmente agreste, selva, pura, virgen, virgen por completo. Ya. Entonces, te imaginarás que cuando me iba al colegio, disfrutaba aproximadamente el paisaje, las aves, los animales que veíamos. ¿Tú cuántos años tenías? Yo tenía nueve años, más o menos. Ya. Entonces, escuchaba que te digo también con atención lo que comentaban los soldados y todos ellos, porque cuando salía con mi padre, nos íbamos a la parte de la base militar, escuchábamos, digamos, cuando hablaban ellos con atención, sobre todo esos dramas que viven ellos, ¿no? Claro. Unos contaban que se habían encontrado con un hombre que es un tipo perverso, que les habla a los soldados que están perdidos, que les dice que los puede llevar a su familia, que no se preocupen, que acaba de llegar un pariente de él, que están preguntando. Entonces, los internan en la selva de tal manera que los ponen en los sitios más perdidos e inhóspitos, libres a su suerte, ¿no? Entonces, se vuelven locos esos tipos. Bueno, siempre los cosas... Y los otros que hablaban también sobre las arpías, ¿no? Ajá. Ahora, yo un poco quería entrar en contexto. ¿Es una base militar? Sí, una base militar. ¿Y tu papá, qué labor tenía ahí? Es dentista. Ah, dentista. Estaba con un médico, dentista, en esa base. ¿Es una base grande, chica, en esa época? Mira, en realidad son puestos de avanzada pequeños, pero sí cumplen la función de controlar la frontera, ¿no? Porque siempre hay problemas con litigios o por error se pasan a un lado. Entonces, siempre hay balaceras, escaramuzas. Entonces, es un sitio de cuidado. ¿Y tu papá te llevó a ti, pequeño, a vivir ahí, digamos? Sí, sí, yo estaba allá, estudiaba en un colegio allá. ¿Ah, un colegio? Claro. Ya, ya, ok. ¿Te imaginas que salí de mi casa para allá al colegio? Ya. Era una trocha, trocha, ¿no? Ya. Prácticamente de tres, cuatro horas. Pero una niñez en la cela debe ser algo inolvidable. ¡Belísimo! Para mí eso me recuerdo más gratos. Claro, claro. Así que una noche, yendo ya, digamos, al grano. Sí. Una noche, había llegado yo tarde a la casa porque había ido una fiesta en el pueblo. ¿En qué pueblo era? No me acuerdo del pueblito, pero un caserillo. Porque prácticamente en esa cela no hay un pueblo grande que pueda decir. Es un caserillo. Un caserillo. Pero cerca al puesto de Cabo Pantoja. Exactamente. Entonces, había ido una fiesta, una ceremonia. Entonces, yo estaba con el papá y unos amigos. Y prácticamente me escapé de mi papá porque yo quería quedarme en la fiesta. Pero era un vacilón. Así que mi papá pensó que yo lo estaba siguiendo y se fue a la casa. Yo llegaba prácticamente atrasado de él como una media hora. Ya te imaginarás a mi madre, ¿no? Ya. Por la tensión, la preocupación. ¿Dónde está mi hijo? En la selva. En la selva. Pero yo como estaba con otros amigos, bueno, llegamos a casa. Y nos castigaron. El peor castigo que podía haber para nosotros era nos prohibieron ir al colegio al día siguiente. Ya. Es decir, un dramasa, ¿no? Claro. ¿Qué íbamos a hacer nosotros encerrados en casa? Claro. Yo le hablaba a mi mamá, por favor, déjame ir a mi mañana al colegio. No, estás castigado, no vas. Pucha, que yo veía atormentada y me puse a llorar. Ya. Me pasaba por un rato la... la nerviosidad, todo eso. Sí. Mi madre se acostó. Y yo me quedé, no dormido, pero sí, digamos, preocupado y sollozando, pero en silencio, ¿sí, no? Claro. Hasta que comencé a escuchar de pronto unos llantos que limitaban mi propio llanto, ¿no? Ah, sí. Entonces yo dije, qué raro, pero ¿quién será? Pero tú llorabas y escuchabas que alguien imitaba tus llantos de niños. Sí, 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 me estaban imitando. Hoy escuchaba que alguien lloraba conmigo, ¿no? Ya. Y decía, pero qué raro, ¿qué es esto, no? En eso siento, cuando yo me levanto para ir al cuarto de mi mamá para avisarle de lo que está pasando, siento en el techo, porque eran techos aligerados de troncos con esas hojas de plátano, de selva. Claro. Y siento, pues, que algo cae encima del techo que lo hundió, ¿no? Algo cayó en el techo que lo hundió. Claro, entonces... Ya. Y ahí comencé a sentir a la risa, pero... Pero una risa, pues, que cayó irónica, que se burlaba de mirando, ¿no? Ah, sí. Entonces yo me quedé sorprendido. ¿Era una risa de hombre? ¿Era una risa de mujer? No, era mujer. ¿Una mujer anciana? ¿Una mujer joven? ¿Una adolescente? ¿Una niña? Tenía fuerza el llanto, o sea, debe ser algo joven, porque el llanto tenía fuerza, tenía energía, pero lo hacía con una sonrisa sarcástica, se reían. Ya. Entonces yo me quedé sorprendido y me fui de nuevo a mi cuarto. Ya. Entonces me he escondido. ¿Qué pensabas que era eso? En ese momento no sabía nada, estaba confundido. Entonces yo decía, qué raro, pero voy a avisarle a Panduro. Panduro era el soldado que hacía... Guardia. Por la cuadra. Un soldado peruano. Soldado peruano. De apellido Panduro. Claro, entonces... Y era mi pata, yo lo conocía, era mi ingresía. ¿Pero usted cuántos años tenía ese... Panduro tendría pesos de... 30 años, por ejemplo. 30 años. Ah, ya, ya era una persona ya mayor. Entonces... De la zona, ¿de la zona? De la zona. Era oriundo de esa zona. Entonces... El apellido mismo, Panduro. Claro, es típico de hacerlo, claro. Entonces saco la cabeza por la ventana, pues sí... Y lo llamo, ¿no? Panduro, Panduro. Hay algo en el techo. Y sabía que Panduro se estaba acercando, pero con el fusil a martir... Rastrillado. Rastrillado, o sea, listo para disparar su fusil. Sí, entonces yo veo que él prácticamente también ha sentido algo, ¿no? Ya. Entonces le digo, oye, oye, le digo, arriba en el techo, le digo. Y él me hace que me calle, que no haga ruido. Ya. Entonces, ya comenzaba a caminar. Y tanta fue mi curiosidad que me salió por la ventana... Ya. Para ver a dónde se iba. Ya. Y ahí comenzaba a escuchar los aleteos. Pero unos aleteos, pues te digo, de unas alas, pero enorme, ¿no? Ya ha pasado. Un ave enorme. Un ave enorme. Mira, si... Pero tú no lo viste, tú demás lo escuchabas. He visto la sombra cuando ha pasado por mi lado. Porque ha pasado por mi lado. Ya. Y lo ha capturado al soldado. Lo ha capturado, lo ha agarrado al soldado. Lo ha agarrado del cuello. ¿Al soldado? Sí. Y se lo ha comenzado a llevar. ¿Cómo? Pero el soldado ha comenzado a... No, te disculpa que me interrumpa, mi querido José María. Digo yo, si un ave se puede llevar un hombre de 30 años, este... Yo digo, el ave más grande, el ave de rapaz más grande es el cóndor, por decir algo, ¿no? Más grande. O sea, y un cóndor después se puede llevar un pequeño carnerito. Entonces esto no podría ser un cóndor, digo yo. No, cóndor no, de hablar. Y menos en la selva, ¿no? O sea, bueno, tú viste que se lo estaba llevando. Claro, lo vi que se lo estaba arrastrando, ¿no? El soldado se agarraba, pertenido, de los troncos, de las ramas. ¿Y no podía dispararle? Ya no, pues ya estaba... Fue prácticamente sorprendido de una forma violenta. Ya. Entonces lo ha arrastrado prácticamente contra una pared de otra casa. Ya. Y ahí se ha estrellado. Se ha estrellado. Ya. Y él se ha agarrado de las puertas de la casa. ¿De la puerta de la casa? De la puerta de la casa. ¿No es el que quería llevárselo por los aires? Se lo quería llevarse. Entonces, lo que ha escuchado la gente es los migritos, ya sabe, mi papá. Mi papá ya comenzaba a disparar con su revólver, su pistola. Entonces ahí han comenzado a salir más soldados. Ya. Y todos salen inmediatamente con su rifle. Con su rifle, claro. Ya han comenzado a disparar también, pero por inercia, para asustar a alguien, ¿no? Se disparan al aire. Al aire, a todos los sitios. Un laberinto. Han llegado y ya se lo encontró el soldado, pero totalmente destrozado. La cara dañada, el cuello, como destrozado al pobre. Ya. ¿Estaba vivo o estaba muerto? Estaba vivo. Ya. Y botando una espuma, pero que era, ¿qué te digo? Una espuma que no paraba. Espuma por la boca. Por la boca. Espuma, espuma. El pobre estaba en la boca. ¿Tuviste eso, José María? Sí, por supuesto. Estaba empapado en su espuma hasta los pies. Ya. Hasta que mi papá lo vio y dijo, bueno, hay que llamar hasta Heredia. ¿Heredia quién era? El médico del campamento. El campamento. Heredia. El doctor Heredia. Apareció Heredia, pues han visto y, perdón, Herrera era el doctor. Herrera. Herrera. Entonces ha venido el doctor Herrera, lo ha visto, ha certificado la cosa y han dicho, no, hay que llevar al hospital urgentemente. ¿El hospital no ya venían? A un hospital cerca. Ya. Así que ya, siguiente día, pues todo el mundo está... El doctor, mi querido José María, la hora de la hora de la capital. Pasarela te da la hora. ¡Nueve y treinta! ¡Nueve y treinta! Bueno, estamos aquí con José María Hernando, él es un artesano, porque nos está comentando esta historia tan interesante de su niñez. Bueno, entonces lo llevaron al soldado a un hospital, porque estaba muy mal herido, digamos. Exacto. Ya, ¿y qué fue? Ya, el siguiente día, bueno, preguntábamos por él, decían que estaba prácticamente en cuidados, que esperaban que en una semana se recuperaran, ¿no? Porque también había sufrido un terrible pánico, una angustia terrible. Un shock nervioso. Sí, un shock nervioso fuerte. Ya. Que comenzaba a hablar de estupideces, ¿no? Nadie le creía, ¿no? Ya. Un pájaro, un pájaro, una mujer, una mujer. Entonces, desconcertaron a todo el mundo. Ya. Hasta que, bueno, pues, cuando pasó la semana, el soldado fue dado de baja y lo sacaron del puesto. Ah, lo sacaron del puesto. Lo sacaron del puesto, sí. Ya. O sea, que lo que poco que hablé... Pero, ¿qué declaró él? ¿Qué fue lo que le atacó? ¿Él pudo hablar? ¿Puede contarle a alguien? Al doctor, pues. Al doctor le contó. Claro. Y como lo dieron de baja y lo sacaron del pueblo para que no comente más de ese asunto. Ya. Entonces, un día el ejército quería como que no se... No, no, no. Que no se hable más del tema. Ok. Un día, en mi casa, como mi padre ya también, del cuerpo médico, habló con el doctor Herrera. Ya. Y yo, mi gracia era, bueno, meterme bajo la mesa y escuchar todo lo que hablábamos, ¿no? Claro. Entonces, ahí escuché prácticamente que el doctor Herrera le decía, este sujeto ha sido atacado por un ser de otra dimensión. ¿Por qué? Es lo que pensaba, ¿no? Ya. Es un ser de otra dimensión que, bueno, es una mujer con un cuerpo de ave y que, bueno, se habla mucho acá en eso. Una mujer con cuerpo de ave. Con cuerpo de ave. Y que tiene pelos, una cabellera enorme y que es terrorífica, ¿no? Prácticamente que viene a ser, pero a hacer daño. O sea, que no viene, digamos, en un buen son, ¿no? Tiene un nombre en la selva, este ser. Eh, ahorita estoy confundido, no, pero hay Tunche y Chuyaychaki, creo que ese... No, yo sé que no puede ser por Tunche, es el espíritu de la selva, Chuyaychaki es un hombre que se lleva a la gente dentro. El Tunche, el Tunche. Yo escuché a uno, y no sé si será aplicable, el Japiñoño, que era una mujer cuerpo de ave, ese dentro de la tradición amazónica. Claro, allá se habla del Japiñoño. Japiñoño. Sí, el Japiñoño. Sí, el Japiñoño. Sí, exacto. Pero lo que tú estás describiendo es prácticamente lo que en la mitología griega se hablaba de las arpías. Bueno, se puede llamar también como arpías, ¿no? Que eran aves inmensas con cabeza y mujer. Exacto. ¿Eso pasó en realidad, José María? Sí, 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 exactamente. Que para mí es un recuerdo ya perdido e imborrable, ¿no? Claro. Y de ser testigo de algo así. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, y también tienes otras historias muy interesantes que compartís con nosotros, y también tenemos, perdón. Última de Chilca. La de Chilca que nos pasó el día de la, tú estuviste en Chilca. Yo estuve un día antes. Un día antes que nosotros en nuestra vigilia. Exacto. Vamos a compartir eso y mucho más. Son las 9 y 33 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 22 grados Celsius, y regresamos con mucho más aquí en Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choy, y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Buenos queridos amigos, esta noche estamos dando el tema, y si los monstruos mitológicos fueran reales, son historias que hemos estado recopilando, estamos acá con unos testigos, o sea, acaban de escuchar este caso de la Arpía, que sucedió acá a José María Hernando, y bueno, yo creo que deberíamos cuestionar un poco el concepto de realidad que tenemos, deberíamos un poco más a la posibilidad de que no sea simplemente folclor o mito. 222-0575, 222-0580, 222-0711. José María, tú me estabas contando una experiencia que tuviste en Palestina. Sí. ¿Cómo fue eso? Mira, estando allá, me invitaron unos chicos de una universidad que eran... Beduinos, ¿no? Eran nómadas, entonces... ¡Ah, caramba! Acepté la invitación con mucho gusto, y fui. Cuando hemos llegado en la noche al campamento de los Beduinos, bueno, en esa zona te digo que se ve el cielo, para mí, más maravilloso que he visto en mi vida, es el cielo de allá. ¿En qué parte de Palestina hay en eso? Eso está cerca, al mal muerto. Ya, ok. Y el cielo es espectacular, te digo, millones, millones de estrellas, pero y qué luminosidad, ¿no? Ya. Entonces, cuando yo llevo al campamento, todos los Beduinos estaban sentados alrededor de algo, ¿no? Ya. Entonces, yo le dije, ¿qué están haciendo allá? Están haciendo observaciones astronómicas. Observaciones astronómicas. Pero, caramba, le digo, ¿pero no se supone que debían estar mirando hacia arriba? Claro. No, me dice, se cansan. Más, este, interesante es, acércate. Me llegó, y efectivamente, habían puesto un espejo en el suelo. Ya. Y todos sentados, veían el cielo perfecto. Claro, sí. Veían cometas, veían de todo, y es decir, en una forma, pero tan interesante. Claro. Bueno, me acordé de eso, y se me ocurrió en mi ventana también poner un espejo chico de mi baño, lo puse en la parte de la ventana, y comencé a ver, hermano, como si estuviera yo en el cielo, y hablando hacia abajo, ¿no? Claro, hacia abajo, mirada. Y mirando todas las estrellas que se podían ver esa noche, esa madrugada. Y efectivamente, vi dos ovnis sin estar en la playa y nada. En Palestina. Acá. Acá, ve. Ah. Ya, aplicé. ¿Cuándo ha sido esto? Hace una semana. Ah, caramba. No, apliqué prácticamente ese conocimiento. Ese conocimiento del beduino. Puse mi espejo, me puse a ver el cielo de una forma, pero espectacular. Un buen consejo para nuestros viajeros mencionales, cuando digo, vigilen el cielo. Exacto. Y a veces, de broma, digo, vigilen el suelo, pero voy a hacer así, como un espejo en el suelo. Y, bueno, esto es lo que se hacía en el antiguo Perú, pues. Claro. Habían unos hoyos, lo llenaban de agua, y los traban el cielo. Exacto. Claro. Qué interesante. Entonces, ahora se van a multiplicar los avistamientos, ¿no? Porque, o sea, a mí he pasado a mí. Claro. ¿Qué persona no le puede pasar, entonces? Sí, que hay que alucinar. Luego, además, el avistamiento, más de una llamada. A los muy buenas noches. Hola, hola. Bienvenidos a Radio Capital. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Conquítate, buen gusto. Gonzalo de San Juan de Milo Soles. Gonzalo, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor. Este, sí, doctor. Estoy escuchando su programa y sé que estoy hablando sobre los seres mitológicos, ¿no? Sí. Que es muy interesante. Sí. Pero, en realidad, yo quería, hace mucho tiempo, hablar con usted y llamarle para contarle una experiencia que yo estuve hace más de 12 años atrás. Ya. Estaba muy joven de 30 años, más o menos. Ya. Pero lo que me pasó fue cuando yo tenía 18 años. Perfecto. ¿Qué pasó? Y la verdad que yo quisiera, ¿no? Que usted me dé su consejo, ¿no? O de repente, ¿no? Que usted ya está más interesado en todo lo que es este... esto de lo que es este... Ya. O un hijo, sobre todo lo que es sobrenatural, me podría decir qué es lo que en realidad me pasó a mí. No sé si se podrá. Ya, adelante, por favor. Mira, este, el que le habla es un licenciado de la Fuerza de Perú. Ya. Que enseñó su parte del año 99. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que es uno de mis servicios. El don de las palmas. Y la base de las palmas. Así es. Y en realidad esa base, no sé si usted debería algún día ir a visitarla porque en verdad pasan... bueno, en ese tiempo pasaban muchas cosas. ¿Ah, sí? Deberían espíritus, almas y no... y son cosas reales porque supuestamente había habido muertos, matanzas y de repente por eso que habrá quedado así, este, un poco este, cargado de ese... todo ese espacio. Que había mucha actividad paranormal en la base de las palmas. Ah, sí, doctor. Bueno. Y este... estamos en el Porta Tropa, ¿no? Y yo estaba al lado de Chorrillos en una torre, en un torreón. Y me dijo, estamos en la torre número 7, que era al palado de Surco. Número 7, eh, al palado de Surco. Al palado de Surco. Y mi compañero estaba en la número 6, que colindaba con Chorrillos. Ya. Eso fue... eso fue a las 12 de la noche. El camión nos dejó. Entonces yo le cuento a mi amigo, me dijo, es que amigo, este, no sé si podré, este, estar contigo en tu torre, porque la verdad es que en la torre número 7, donde yo estaba, había mucho, había muchos, este, había muchos misterios que decían que ahí había muerto una persona, y que en esa torre peinaba. Y la verdad es que nadie quería subir al torreón, porque todo el mundo tenía miedo de subir al torreón. El torreón número 12. Número 7. Al número 7, quedaba hacia Surco. Quedaba hacia Surco. Y justamente en la parte de atrás, era como un tipo un corralón, así como una chacra. Ya. Entonces el portatropa me deja, el portatropa me deja, entonces, nadie me deja, yo decido caminar. Pero qué pasa, que en el trayecto de la torre número 7 y la torre número 6, un niño agarra me llama, un niño, un niño estaba trepado en el muro. Un muro tenía cerco, o sea, cerco eléctrico no, un cerco de púas. De púas. Y era medianoche, y el niño me comienza a llamar. Pero como un niño, supuestamente te pago en un muro con púas. Claro, o sea, eso fue mío, o sea, yo en ese momento no me, o sea, no me percaté. ¿Cómo percataste eso? Sentí un escalofríos, y yo agarro, el niño agarra y me dice, amigo, amigo, un favor, un favor, tú crees que me puedas pasar mi pelota que se me ha caído. Ya. Y yo agarro y le digo, o sea, es que, a ver, déjame dar tu pelota, ¿no? Pero buscando, buscando, y no encuentro nada. Y no le pasó ni cinco minutos. Y como sentí un escalofríos, yo agarro y le dije, ¿sabes qué? Mejor, este, mañana vienes temprano, que sea de día, para que pueda ver tu pelota. No, pero por favor, mi pelota está por ahí, mi pelota, por favor, mi pelota. Y como me sentí un escalofríos, agarro y lo dejo al niño conversando. Y no sé cómo, yo quería voltear mi cabeza para poder ver si el niño seguía ahí, pero fue tanto el escalofríos que ya no volteé mi cabeza, o sea, ya no regresé la cabeza para mirar si el niño seguía trepado en la pared. Ya. Entonces, yo llego a mi torre y mi amigo me dice, yo me pido a Reyes, me dice, Reyes, este, recién vienes, ya nos van a relevar, ya son las tres, cinco para las tres de la mañana. Es más, mira, el camión ya está que viene, ya, se veía la luz del protropa de la parte del frente. Ok. Yo le digo, este, compañero, pero si, yo recién he venido en mi torreón. ¿Cómo? No, compañero, mira, son las tres de la mañana. ¿Cómo? Compañero, si yo, ahorita, ahorita el camión me acaba de dejar y he dejado. ¿A qué horas? A las doce de la noche, me dejó el camión. A las doce de la noche y de repente era tres de la mañana. De repente eran las tres de la mañana. O sea, yo no, yo no entendí, o sea, yo le digo, compañero, ¿qué es lo que pasa? Que un niño me estaba pidiendo su pelota. Me dice, compañero, ¿pero cómo te va a pedir la pelota si para la parte de esa pared no hay casas? Es como una chacra, o sea, no hay gente que vive ahí. Ahora sí sé que está poblado, ¿no? Porque ya han hecho una organización sanitaria que fue esa parte. Pero en ese tiempo era como un matorral todo oscuro. Entonces, al percatarme de eso, conmigo regresé y comencé, le dije a mi compañero, o sea, que no, compañero, yo no voy a regresar porque ya no van a relevar y de repente no se encuentran a los dos en el mismo sitio. Entonces, este, bueno, esa es mi explicación, ¿no? O sea, que, o sea, yo no entiendo por qué. ¿Qué pasó? O sea, conversar con ese niño, me demoró, me hizo de que demorar tres horas. Tres horas, ¿no recuerdes? Sí, y yo no lo recuerdo, yo solamente recuerdo que sentí un escalofrío y en el sitio había pasado de la nada, había pasado tres horas. Entonces, mi explicación es, no sé... ¿Cuál es tu explicación? ¿Cuál es tu explicación que ha pasado? O sea, lo que yo pienso, lo que pasa es que yo no estoy bautizado. Ya. ¿Puede haber sido que haya sido un duende? No sé, la verdad. Y te ha hecho perder... Tres horas. Tres horas de tu vida que no recuerdas. Sí, esa era, bueno, esa era mi preocupación, un duro, ¿no? Ok, Gonzalo, mira, sería interesante cómo no, ¿sabes qué? De que de repente puedas acercarte a un psicólogo, un... Que pudieras hacer... No, no, porque tú piensas que estés mal de la cabeza. No, no me malinterpretes. Sino para que te hagan... Los psicólogos a veces en su bagaje de terapias tienen una que se llama hipnosis regresiva, en el cual pueden hacer recordar cosas que han querido sepultadas en el inconsciente. Digo yo, te dice alcance, de repente, pero de todas maneras, te pido por favor, Gonzalo, que dejes tu teléfono con Carla, mi productora, para ver si me voy a ocurrir contigo. Muchas gracias, mi querido amigo. Carla, esta noche, historias alucinantes, ¿no? Como ayer. Ayer hubo tres, cuatro historias. Esa es la de ayer, la de la señora que contó el encuentro que tuvo con la, supuestamente, la vida negra y cómo se movía y escuchaba los pasos. Y este día también está lleno de historias muy, pero muy buenas. Bueno, querido amigo, vamos a hacer la pausa. Y en la primera secuencia está aquí visitándonos el antropólogo Armando Millán, que por nosotros es muy importante también, cómo no, tener una opinión desde la academia, desde una visión científica, aunque sabemos que Armando también es una persona que tiene una visión muy amplia con respecto a todos estos fenómenos y me gustaría escuchar justamente su opinión. Pero esto después de la pausa. Son las 9 y 46 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 22 grados Celsius y ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, señor Torichoy, este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Seguimos mandando saludos a toda la gente brava y ardiente. De la cuenta en el Facebook, Jesús Alberto Estrella, Carmen Tirado, Jaime Beguilla Verde, Vistas Matos, mi querida Vistas, ¿cómo estás? Dan Kuchan, Katy Gómez, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos mandando saludos. Tenemos una llamada, me parece, Carla. Una llamada. Bueno, entonces, eso va a ser motivo justamente para entrar en materia. Estamos aquí con el antropólogo Armando Millán. Él nos citó varias veces aquí en el programa y nos interesa mucho su opinión desde el punto de vista de la antropología, o bueno, para saber acerca de esta línea divisoria que hay entre lo real, lo imaginario, el folclor. Supuestamente los seres mitológicos no existen, pero estamos teniendo testimonios, como el de José María Armando y las Arpías. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Amanda. ¿Qué tal, Antony? Buenas noches y feliz de estar acá otra vez en tu programa. Ok, Armando. Cuéntanos, ¿qué misión tienes tú con respecto a esta dicotomía realidad-imaginación con respecto, por ejemplo, al caso concreto de los seres mitológicos? Bueno, lo primero es que es un tema complejo, ¿no? Creo que nos hemos... Tienes razón en el sentido de que es necesario ampliar nuestro sentido, nuestro concepto, más que sentido, ¿no? Nuestro concepto de la realidad, de lo que es real y de lo que no es real. Y yo creo que con la idea de la modernidad, o sea, hace unos tres o cuatro siglos, simplificamos ese aspecto del ser humano. Y asumimos que la realidad tiene que ver con una cuestión que se puede... que es tangible. Que es tangible, que es todo tocar, lo material. Que es cuantificable. Cuantificable. Porque sí funciona la ciencia, ¿no? La ciencia, digamos, opera, digamos, su método a través de las mediciones y los cálculos. El método científico. Es el método científico. Y como que nos convencieron, entre comillas diríamos, de que la única forma de acceder a la realidad es a través de ese proceso. Pero la realidad es mucho más compleja. Y es verdad que hay realidades que no son cuantificables, tangibles. O sea, desde el punto de vista de los sentimientos, los sentimientos existen y sin embargo no pueden ser, digamos, medibles. Medibles, ¿no? ¿Cuánto amor tienes tú? Exactamente. No se puede. Y igual, aunque uno hace una referencia de que el amor genera determinados movimientos químicos dentro del cuerpo, no puedes tú, digamos, tener una medida exacta. Un amor-metro. Amor-metro. Y eso con relación a los sentimientos. Un joven de neologismo, pero bueno. Eso con relación a los sentimientos. Pero en verdad, la experiencia humana es una experiencia muy compleja. Y entonces, la idea, la realidad y la percepción, además, supone varias fases, ¿no? Porque, digamos, lo que está, en teoría, entre comillas, afuera, ¿no? O sea, genera una recepción en nuestro cerebro, pero a veces no necesariamente tiene que haber algo afuera para que nuestro cerebro mande una señal haciéndonos vivir algo, ¿no? O sea, eso se ve claramente en los sueños. Nosotros soñamos, sabemos que en realidad no está pasando nada afuera, pero sin embargo, vivimos intensamente las imágenes que nos ocurren y generamos, además, también una respuesta incluso corporal, física, biológica. Así es. Y no somos capaces de percibir la distancia entre la realidad y la ficción. Ahora, normalmente las ciencias sociales, cuando hablan de estos fenómenos, bueno, para que un poco, aterrizamos un poco en el tema, por ejemplo, en el caso de un personaje que no es de la mitología griega, pero es de la mitología o de la cosmovisión andina, vamos a hablar, por ejemplo, de la jarjacha o carcaria, ¿no es cierto? La jarjacha o carcaria se describe como un ser que tiene el cuerpo de auquénido o de caballo, un cuadrúpedo, que tiene dos cabezas, hombre y mujer, ¿no? Y que ha sido visto y que tiene un, y que tiene, es un nombre onomatopédico, porque viene de jarjarjarjarjar, que es el, supuestamente, la jarjacha, de ahí viene la jarjacha. Bueno, entonces, digamos, las ciencias sociales explican este fenómeno, o este ser, que en realidad es una creación colectiva de la comunidad, que es usada como un mecanismo de control social, porque dice que la jarjacha surge cuando ocurren relaciones impropias entre familiares, ¿no? Y ahí sale la jarjacha y dice, bueno, entonces, no, es lo que pasa que es una creación de la imaginación del colectivo humano con el fin de que no ocurra incesto, ¿no? Entonces, un control de mecanismo, si ocurre incesto, relaciones impropias, entonces va a salir este monstruo, ¿no? Pero eso es una cosa, otra cosa es cuando la gente va a decir, no, yo lo he visto, yo he sido testigo de este ser que es material, entre comillas. ¿Qué opinas de esto, digamos? Lo que pasa es que parte justamente de cuestionar el concepto de realidad que hemos recibido y que seguimos, digamos, incentivando en las escuelas, en las universidades, pasa por aceptar que hay varias dimensiones de las cosas. Entonces, hay una dimensión de este símbolo, de este mito, que tiene que ver con el orden social. Orden social. Que tiene que ver con el establecimiento de tabúes, lo que es permitido, lo que no es permitido, las reglas de cómo se debe vivir en la sociedad. Pero a la vez, y ese término, a la vez, simultáneamente, simultáneamente, la misma figura te sirve para demostrar que existe una realidad trascendente. Ahora, si nosotros queremos quedarnos solamente con la dimensión del orden social, es nuestro problema. Claro. Pero para la persona que ve ese episodio, que vive ese episodio, que ve ese personaje, esa persona, o sea, no la vas a poder convencer de que no es real lo que esa persona ha vivido. Claro. Entonces, esa es otra dimensión del mito. La posibilidad de poder establecer la comprobación de que hay una dimensión más allá de lo terrenal, de lo material, y que tiene que ver con un mundo trascendente que no es el mundo de todos los días. ¿Tú crees que hay un cambio de mentalidad en las personas, por un lado, en la opinión pública, pero también en la ciencia, con respecto a estos temas, digo yo, de que hay una mayor apertura, de que hay una mayor aceptación de la posibilidad de que existan otras realidades? ¿Tú crees que hay ese cambio, o tú crees que no hay esa apertura de conciencia en la actualidad? Sí, definitivamente yo creo que sí hay una apertura de conciencia, pero que es progresiva. Tanto así que yo creo que, en verdad, es una apertura de conciencia que se ha iniciado por lo menos hace 30 años, o hace 40 años, y va avanzando lentamente. O sea, todo este movimiento hippie, ¿no es cierto?, que tuvo que ver con la exploración de los universos simbólicos orientales, y lo onírico, los sueños, todo eso, digamos, tenía que ver con una ampliación, una búsqueda, de poder entender cuál es la experiencia real de la conciencia, y seguimos en ese proceso. Pero es un proceso lento, los procesos humanos creo que duran siglos, o sea, no duran años. el cambio de mentalidades es tan difícil, como que vean las creencias. Claro, y lo que pasa es que yo siento que hace un par de siglos perdimos un poco la lucha entre este mundo, digamos, donde era posible este tipo de personajes, y como que arrasamos toda la posibilidad de que existieran estos personajes a que solamente hiciera lo tangible, lo concreto, ¿no? Yo creo que ahorita hay una búsqueda que se presenta, tanto, mira, no solamente a partir de esos avistamientos, que se yo, de ovnis, o de presencias, de personajes mitológicos, pero también búsquedas religiosas, ¿no? Búsquedas religiosas. La posibilidad de que hayan, de poder, digamos, este, encontrar ese sentido espiritual en distintas maneras de poder, digamos, expresar su espiritualidad. ¿Qué opinas de la historia? Acá estamos justamente también con José María Hernando. Él nos ha comentado de una manera muy viva, muy, muy, muy ilustrativa, acerca de esta experiencia que tuvo, pues, con una arpía, tal cual, ¿no? Una arpía, ¿no? Yo me quedé fascinado cuando él contó esta historia, porque yo recordaba, pues, mi niñez, viendo Jason and the Argonauts, Jason y los Argonautas del ataque, ¿no es cierto? Ahí sí. En la ilustración, pues, del gran Harry Harryhausen que hacía esta animación, ¿no? ¿Qué piensas? O sea, ¿qué es que suscita escuchar una historia de esta naturaleza y saber que tiene la posibilidad, todo el potencial de la realidad, de que es real, ¿no? Bueno, de hecho, dos cosas, ¿no? Me fascina, por un lado, porque, finalmente, estamos hablando de un personaje mitológico, ¿no? Exacto. de la mitología griega, digamos, en el siglo XX, ¿no? Fue en el siglo XX, y en el Perú. ¿Y en el Perú? Claro. Pero, por otro lado, también me perturba, porque la historia... ¿Te perturba? ¿Por qué? Porque la historia, a mí también me interesan, digamos, este tipo de historias desde un punto de vista de investigador, entonces, me perturba, porque, porque lo que cuenta es que es una experiencia tan aparentemente comprobable por varias personas, porque no solamente es que escuchó algo... Campamento militar. Exacto, ¿no? Claro, se podría ahondar en la investigación y decir, bueno, tal persona estuvo en tal día... Exactamente, ¿no? Y además, hay personas identificables, ¿no? O sea, Panduro, secuestrado, ¿No? ¿No? Le dejan heridas, eso debería constar en registros, ¿no? Debería haber, lógico. Hay doctores que lo tuvieron. Hay otras personas que salieron y vieron a esta figura, entonces, eso hace un caso muy rico para acercarse y ver qué es, porque, claro, yo tengo una mirada de este tipo de fenómenos, generalmente, yo lo interpreto desde un punto de vista simbólico. ¿Cuál es tu interpretación de este punto de vista? Tú hiciste un artículo muy interesante, publicado, me parece, en la Universidad Peruana, en la UPC, en donde tú trabajas, ¿no es cierto? Así es. Claro, mi perspectiva es simbólica en el sentido de que muchas veces, porque muchas veces las historias... ¿Me permíteme, por favor, la hora de la capital? 10 en punto de la noche. Estamos aquí con el antropólogo Armando Millán haciendo una interpretación acerca de estos hechos interesantes, acerca de si los seres mitológicos son reales o no. me decías que tú lo ves desde un punto de vista de los símbolos. ¿Cómo es esto? Lo que pasa es que muchas veces las historias son historias como que ambiguas, ¿no? Al ser ambiguas, como diciendo, vi una mancha, pero no sé muy bien qué cosa es, y de ahí yo más bien se le suma la interpretación, pero yo creo que era tal cosa. Entonces, ahí uno puede darle una explicación de repente que procede del propio individuo, O sea, el individuo que construyó la situación de una forma tal que era muy auténtica, muy real, él la vivió, y entonces lo que hay que explicar es por qué esa persona escogió ese símbolo para que le diga algo y hay que entender a esa persona específicamente, ¿no? Pero, digamos como que desechamos pues el plano de la realidad física, en materia. En cambio aquí, más bien, los elementos son muchos vinculados a la realidad física. Claro, no es algo que él creyó ver, él vio una, no vio, o sea, él participó dentro de toda esta historia en la cual había pues un ave con cabeza de mujer. Exactamente. Lo cual le hace mucho más desafiante una explicación. Es desafiante la explicación. Ahora, hay casos de visiones múltiples, ahorita recuerdo por ejemplo el caso de la Virgen de Fátima, en donde los tres niños decían ver a una mujer y cada uno la veía de manera diferente, lo cual es interesante, o sea, porque uno, cuando digamos, uno puede decir, bueno, ya, los tres la veían, quiere decir que hay un objeto concreto. Real. Real. Pero yo, cada uno lo veía de manera diferente, cada uno le sumaba su propia creación, pero las 5.000 personas que estaban alrededor no veían nada, pero vieron otros fenómenos. El baile del sol, por ejemplo. Vieron otros fenómenos que también parecían tener cierta realidad física. Entonces, este, allí habría que ver las similitudes, ¿no? O sea, cuando de pronto se genera una situación extraña, ¿cierto? O sea, que es apreciada por varios individuos, pero que no parece tener correlato físico. Exacto. Qué interesante. Estamos acá justamente en nuestro afán, queridos amigos, es el viaje a otra dimensión, no ser pues el programa del cuco, ni tampoco el programa del tren fantasma, ¿no es cierto? Nuestro trabajo de hacer, sabemos que los temas son polémicos, son difíciles, a veces hasta se burlan de estos temas, pero tenemos que tener un enfoque que trate de una manera de aterrizar en la racionalidad, pero cómo no, a partir de ahí, empezar a ver un abanico de hipótesis y posibilidades, entendiendo que al final la realidad es mucho más compleja de lo que nosotros creemos. Así que estamos contentos, Armando, por estar aquí con nosotros desde el punto de vista de la antropología y también pues con José María Hernando que tiene muchas más historias que compartir con nosotros. Pero en este momento vamos a entrar a las noticias. Adelante con las noticias, por favor. ¡Suscríbete al canal! con los monstruos de Toledo que fueran reales. Antes de escuchar la llamada, yo les comento, estamos acá justamente con el antropólogo Armando Millán y también con José María Hernando con el cual hemos compartido muchas horas de plásticas y tiene historias muy interesantes. En el año 2010 llegó información acerca de que al norte de Lima, en el kilómetro doscientos y pico de la Panamericana Norte, habían encontrado un grupo de animales menores de corral muertos sin ninguna gota de sangre. Consideraron que era pues a un marsupial, un lobo, un zorro que había llegado de las alturas de Guarmey. Esto fue en Puerto Guarmey. Bueno, nosotros dijimos, haga un raro ahí, ahí, fuimos a la zona, investigamos y lo que encontramos fue una pequeña comunidad en crisis. Francamente estaban en crisis, nos recibió la junta de vecinos que se habían armado derrumidos en emergencia porque estaban aterrorizados. Lo que ellos describían es que muchos de los pobladores habían visto al causante de eso, al animal. Nosotros inclusive recogimos una huella que le hicimos un molde y la llevamos a Estados Unidos. En esa época trabajaba con nosotros, colaboraba con nosotros Pedro Noguchi del grupo Dharma, le mando un fuerte abrazo a Pedro, una persona muy seria en este aspecto que él tuvo la iniciativa de llevarse esta huella. Bueno, lo que describían las personas eran, te lo escribo, estamos acá en cuenta de Armando, en cuenta de María, un ser, un animal, un metro cuarenta, aparentemente la cabeza era como de un oso, pero con hocico alargado, dientes sobresalidos como si fuera un jabalí, el pelaje crema con la panza un poco más clara y la parte de ese abajo era, vamos a decirlo ilustrativamente como dijo uno de los pobladores, es como si uno subiera a su perro y lo alzara, así se veían las patas, ¿no? Y tenía alas, enormes alas. Si uno mira en contexto, ese animal, que además nosotros recogimos testimonio de 14 personas que lo habían visto en diferentes lugares, además teníamos la huella y vimos los destrozos y vimos a los pueblos animales, habían 60 cuyos muertos, por ejemplo, había huellas de una cabra que le habían arañado el lomo, bueno, era real, o sea, el hecho fue real, o sea, más allá de lo que sea, lo que sea, no sabemos, era real. Pero si uno analiza hacia el contexto de la descripción, tal como dijo la gente, yo no haya ninguna diferencia entre lo que pasó en Puerto Guarmeí y una gárgola. Si uno mira una gárgola que está en la catedral de Notre Dame, en cualquier catedral gótica en Europa, uno verá porque es un animal que tiene una cabeza como de un mozo, tiene patas de cabra, tiene alas, tiene garras, o sea, ¿qué es una gárgola en Puerto Guarmeí? digo yo. Entonces, es una cosa impresionante, ¿no? Esto quedó ahí, quedó, es como lo llamo, un hecho fortiano, recordando a Charles Ford, un protagonista del siglo XIX que recopilaba estas historias. Vamos a escuchar una llamada. ¡Hablos muy buenas noches! ¡Hola, hola! Bienvenidos a Radio Capital. ¿Están ahí? ¿Aló, aló? ¡Aló! Hola, ¿qué tal? Con gusto, con gusto. Con Sergio, con Sergio de la Universidad. Hola, Sergio. Cuéntanos, por favor, ¿cómo estás? Felicitaciones por tu programa, Antonio. Muchas gracias, Sergio. Cuéntanos. Gracias, un licenciado de la puerta del Perú. Sí. Hablando sobre la torre 7 de Las Palmas. Así es. Yo era apetada, ¿no? Bueno, yo también he trabajado con la parte de la y yo también es aplicación. ¿Podemos decirlo? Adelante, por favor. Claro, mira, aproximadamente en el año de 1987. Sí. En esta torre se comió un asesinato. ¡Ah, caramba! Un avionero o un tropa marcó a su compañero ahí en esta torre. Ya. Que podemos haber tenido para ustedes con estas aviones, ¿no? Claro. Para la vista que nos lo clavó, pues, me acuerdo que era un día de verano, aproximadamente de la una de la tarde. Ya. Sí. Bueno, bueno, entonces lo asesinó y inclusive en un buen tiempo no se cubría el servicio en esta torre porque no se lo pasaba que decía servicio ahí se dejaba de que era pesado o fastidiado. Inclusive encontraron a varios que pasaba que están servicio ni se encontraban retaliados. Entonces podríamos decir que eso podría ser la explicación. La explicación fue que ocurrió este asesinato en la torre 7 a partir del momento habría entre familias una presencia paranormal, digamos, ¿no? Claro, claro. Podría ser esta la explicación, claro que sí. Muchas gracias Sergio. De nuestra llamada a la buena noches. Hola, hola, bienvenido a Capital. Hay un audio que me gustaría de repente poder compartirlo con los oyentes Carla, que es el de la medusa, pero después de la llamada, ¿ya? A la buena noche. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Capital. ¿Están? ¿Están ahí? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Estoy, la, la niña se llama, pues, Yesenia. No, la Yesenia, nuevamente con nosotros. ¿Cómo te llamas? Voy a comentarle otra, otra cosa. A ver, a ver, a ver. Mira, en ciclario, cuando, espérame, unos tres días antes que se entiende en mi casa, mi mamá, estaba durmiendo, ya, y estés alrededor de mi casa, de su cama, sí, escudió un día único, ya, estaba corretuando, y estaba encendiendo fuego. Ah, caramba. Y después se corrió al diablito. Ah, un diablito. Ok. Bueno, muchas, sí, gracias, Yesenia, por tu, por tu historia. Esto me hace corretar mucho. Sí, dime, dime. Otra cosa, sí, dime. cuando estaba acá en el mar, sí, en el mar, ajá, se vio del mar, y después, dije que estaba en el, en el barco, y después, se metió al mar, y cada vez cuando se metió, estaba metiéndose, recogía cangrejitos. ¿Quién te cogió los cangrejitos tú? Mi mamá. tu mamá, tu mamá está recogiendo cangrejitos en una playa en Cañete. ¿Qué pasó, Yesenia? Y yo estoy, ajá, te encontré en el mar, o sea, estoy, estaba en una isla, estaba encantada. Ah, ¿qué te encontró a tu mamá? Sí, y después, si no hubiera sido por una viejita, sí, que fue una malta, la rescató, la que dijo que ella, que, sus hermanos me estaban buscando, por todo lado. Sí, pero, no la escuchaba, y después, la viejita se iba a rescatar, la que le contó, que su hija, también había sido, encantado en él, y conocíamos, que se iba a convertirme en una sirena. eso es el tema de la sirena. sí, cada vez en Semana Santa. En Semana Santa. Ok, y señal, bueno, voy a ser gran para compartirlo en nuestra historia. Vamos a escuchar, pero, el relato, el audio, vamos a escuchar el audio, vamos a ver, vamos a ver, en la mitología griega, la medusa, guardiana, productora, es un monstruo cónico, icónico, femenino, que convertía en piedra, aquellos que la miraban, fue decapitada por Perseo, quien después su cabeza fue usada como un arma, y se le representaba, como una cabeza, llena de, un huevo de cabello, tenía serpientes. Esto es parte de la mitología griega, este ser nunca existió, pero, hay un testimonio, que vamos a escuchar a continuación, de la medusa, la medusa, la medusa, tenemos el de la medusa, a ver, vamos a buscarlo en estos momentos, no, no dije gárbar, dije medusa, bueno, ambos son, este, femeninos, hasta cierto punto, no sé, son neutros, en todo caso, estamos acá justamente, con el antropólogo, Armando Millán, escuchamos a la niña, que hablaba acerca de su mamá encantada, esto, de los cerros encantados, de las lagunas encantadas, que es parte, pues, de la conmovisión andina también, pero también forma parte de la mitología universal, ¿no? Hablamos antes de, por ejemplo, Richard Winkle, un personaje que también hubo, que fue encantado durante años, ¿no? Se forma parte también, de todo este mundo, pues, mitológico, ¿no? Sí, justamente, lo hablamos en función a, o en relación a este testimonio del señor de la base de las palmas, en donde se veía este proceso de dilatación del tiempo, y cómo los duendes están asociados a la dilatación del tiempo, a él le parece que habían pasado solamente tres minutos, y habían pasado tres horas. Tres horas. Pero lo interesante es que, el nombre de los personajes, ¿no? como que la adjudicación de la forma que se le pone al personaje es cultural, ¿no? O sea, es decir, en Grecia se le denominó Arpía, pero de pronto, en la selva, el mismo personaje, o la misma configuración, recibe otro nombre. Otro nombre. En ese sentido, no es que necesariamente los antiguos habitantes de esa zona, ¿no es cierto?, de la selva, hayan, digamos, este, inventado, o hayan recibido, digamos, hayan tenido una historia vinculada con la mitología griega, sino que, en verdad, más bien, ellos tienen otro, le dan otro nombre a la misma figura. Sí, pues. Pero ocurrió una cosa que es interesante, y es que, siguiendo un poco el testimonio de José María, yo traje acá unos libros de mitología griega, y en una de las carátulas aparece una, un ave, ¿no es cierto?, con cabeza de mujer, pero no se trata de una arpía, sino son las sirenas, porque las figuras originales de las sirenas, esas de las que habla Homero, no son, pues, las mujeres de torso de mujer, ¿no es cierto?, y cola de pez, sino que eran aves, grandes, enormes, con cabeza de mujer, y tienen, digamos, las mismas características que las arpías, y, digamos, como eso sí sabemos, las sirenas, pues, trataban de incitar a, o de seducir a los hombres, seducir a los cantos, por su canto a la sirena, el canto a la sirena, el canto era fatal, porque en verdad, hacía que el hombre perdiera toda voluntad, y simplemente se entregara dócilmente, como víctima a la sirena, y la sirena se la llevaba, por los aires, porque no era una, no era un pez, se la llevaba por los aires, para poder, o sea, quitarle toda la sangre, que es probablemente lo que estaba haciendo con Panduro, entonces, fíjate que también podríamos decir, de repente no era una alpía, sino de repente era una sirena, claro, estamos viendo este, esta carácter, este libro, el pasado legendario mitos griegos de Lucila Bohn, y que justamente se ve, pues, una cerámica, me parece, griega, él está representando a Ulises, a Ulises, esa es la famosa escena, donde lo, lo este, lo atan al mástil, al mástil, para que no sea seducido por el canto de sirenas, o sea, lo que es que él, este, él se deja los oídos libres, para poder escuchar el canto, pero no necesariamente, responder al canto de sirenas, pues lo que queda amarrado al mástil, ¿no? Bueno, vamos a escuchar, el empezado, pero que siendo la hora, creo que hacemos el corte, y después del corte, van a escuchar el testimonio, de una persona que tuvo un encuentro, nada más y nada menos, que con una medusa, regresamos, Hola, soy Antonio Echoy, y este es tu programa, Viaje Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa, y bueno, queridos amigos, lo prometido es deuda, vamos a escuchar esta historia, de un oyente, de nuestro programa, Víctor Negra Rodríguez, que nos compartió, este encuentro, entre el cine de interrogación, ¿una medusa? Adelante, por favor, con el audio. Cuéntanos Víctor, ¿qué tal, ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal doctor? Bien. Le estaba llamando para contarle, o confirmarle una de las historias, que ya le habían llamado, Sí. sobre la cabeza de, de esa mujer con pelos de serpiente, medusa. Ah, el tema de la medusa. Ajá. Ya, cuéntame, ¿qué, algo, cuéntese? No me lo contaron a mí, se lo contaron a mi abuela, y yo lo escuché. Ya. Esto sucedió por Pukio. Pukio, Ayacucho. Sí, Ayacucho. Tenía dos tíos que trabajaban en minería informal, más o menos, en unos caseríos, y de vez en cuando venían a visitar a la casa. Ok. Y esa tarde vinieron, y estamos almorzando, y después de almorzar, este, ellos dicen que van a contarle una historia a mi abuela. Ajá. Y mi abuela les pregunta de qué se trata, y yo le dicen, hemos visto una cabeza. Ajá. Entonces, al escuchar eso, mi mamá, mi tía, mis hermanos, todos, salen de la casa, porque no querían escuchar, porque se iban a asustar. Ya. Pero yo me quedo atrás de la puerta para escuchar. Ya. Entonces, mis tíos le cuentan a mi abuela. Ajá. Y yo asumo que, porque ellos le cuentan a mi abuela, no creo que sea mentira, ¿no? Claro. Porque no le van a mentir a ella. Claro, claro. Entonces, Dios cuenta, que una noche, iban a llevar el mineral, a Ica. ¿Mineral? Claro, pero trabajaban en minas. ¿En minas? Ah, ok, 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 ya. Iban a llevar el mineral, y estaban ya por partir. Ajá. Era noche de luna llena. Ya. Y ellos se recuerdan que habían dejado todas sus herramientas, Sí. Dentro de la mina. Ya. Y ese tiempo era tiempo de lluvia. Ok. Y como iba a llover, sus herramientas se iban a oxigar. Ya. Entonces, como era luna llena, ellos decidían regresar, pues, a la mina, a regresar, para guardar sus herramientas. Ajá. Entonces, están regresando. Sí. Y a mitad del camino, escuchan un sonido fuerte, como de un ganso. ¿De un ganso? Ajá. Ya. La fe con todo el cerro. Ellos no le hacen mucho caso, y siguen. Y se están acercando ya al río, cruzan por un río, y vuelven a escuchar, pero más fuerte. Ajá. Ellos se asustan un poco, ven a todos lados, no ven nada. Ya están ya casi en el río. Ok. Y vuelven a escuchar, pero más fuerte, porque en la parte del río es como un cañón. Ya. Ya se eco ahí, y se quedan casi cerdos del sonido que ha sido, Claro. Vienen al cielo, a la nube, y ellos dicen exactamente así. Vimos la cabeza de una mujer que tenía, en vez de cabello, culebras. Ah, qué curioso. Claro. Y en ese instante, me gustan, no pensar en que... Tal cual, tal cual el personaje mitológico griego. Exacto. Ajá. Entonces ellos se quedaron ahí, si no se podían mover, ya. Y ellos reaccionan, se regresan rápido, después a su casa, ¿no? Ya. De miedo, se quedan, se meten al cuarto, todo. Sí. Dice que, estando en la casa, Sí. Vuelven a escuchar ese sonido. Ya. Los perros salen a ser, empiezan a la cara. ¿Qué sonido escuchaban? ¿Qué sonido escuchaban? Algo así como, cuuua. Ah, bueno. Esta es la clásica, de las cabezas baladas. Sí, sí, sí. Ya. Dice que los perros empezaron a ladrar. Ya. Volví a escucharse el sonido más cerca, dice que los perros, se metieron a la casa, a sus palazos. Y ahí casi. Ahí está, así, igualito. Igualito. Y los perros se quedaron ahí. Ya. Dice que escucharon ese sonido, alrededor de una semana, más o menos. El crash, el crash, el crash, el crash, el típico sonido de las cabezas baladas. Sí, sí, sí. ¿Eso ocurrió en donde me dicen Puccio? ¿Quién lo vivió? Un tío. Tu tío. Sí. Ya. O sea, ¿solamente tu tío, o varios miembros de tu familia me dices también, pues, ¿no? Ya. Y los vio exactamente mi tío y un amigo de él. Ya. Pero sus vecinos de él también lo vieron. Ya. O sea, más o menos han sido 15 personas en total que lo vieron en el transcurso de unas semanas. Ok, Víctor, qué interesante. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros tu historia. Cuéntanos, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, los amigos me han escuchado este relato de un oyente de Puccio, ¿no? Estamos acá justamente con Armando Millán, el escatedrático de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, antropólogo. Armando, en la Comisión Andina se habla siempre de las cabezas voladoras, ¿no? Hace poco tuvimos un programa, justamente un pueblo llamado Tikaco, en Puno, se habla de este personaje. Pero en este caso, la variación que hace este señor es la descripción de una cabeza voladora con cabello, que no hay cabello, tiene serpientes, si este meduso lo asocio, puede ser un personaje mitológico denominada medusa. Claro, claro, la medusa, pues, justamente era una de las gorgonas, que era la más peligrosa de todas. ¡Ah, caramba! Y, que como tú bien dijiste, fue decapitada por Perseo, en el mito, digamos. La medusa tenía la peculiaridad de que la simple vista de la cabeza convertía en piedra a quien la mirara, ¿no? Entonces Perseo, en verdad, bueno, él va ahí, pues, para, para poder obtener como trofeo la cabeza de medusa, porque su madre se iba a cazar y el esposo, el futuro esposo de su madre, digamos, queriendo más veces hacerse de Perseo, le dice, bueno, o sea, el mejor regalo que podrías hacerme sería traerme la cabeza de la medusa, ¿no? Claro. Para esperar que desaparezca. Y él, luego, la usa como arma, ¿no? O sea, él va utilizando la medusa, este, en sus diferentes, digamos, peripecias, muestra y convierte en piedra a todos sus rivales. Incluso, al final, al mismo, al mismo futuro, este, padrastro que al final no llega a casarse. Entonces, aquí, por ejemplo, parece que es una variante, porque si fuera realmente la medusa, la cabeza de la medusa, estaría convirtiendo en piedra todo lo pasado. Claro. Claro. Entonces, aquí habría que ver si la interpretación de él o la interpretación de su tío, que es el que vio la figura, es correcta, ¿no? Lo que pasa es que la figura de la medusa, de una mujer con cabeza de serpiente, es muy impactante. Entonces, fácilmente, si uno revisa una figura, una ilustración del personaje, se puede quedar grabada, y si es que alguien, de pronto dice, vi una cabeza con unos pelos, digamos, moviéndose, podría uno decir, era de serpiente. Otra interpretación que se me ocurre en este momento, es que uno podría ver una cosa tan horrorosa quedarse petrificado de miedo. Digamos, petrificado de miedo, no que convertirse en piedra, sino en un estado de shock, que se queda pues inmóvil. Pero bueno, el simbolismo de esta figura va en esa dirección, porque petrificar, o sea, convertir en piedra es morir, es como que no hay movimiento, la vida está en sociedad del movimiento. Cuando algo se convierte en piedra, quiere decir que ya se estancó, que ya no puede ir más adelante, no, ya no está vivo. Así es. Entonces, algo de eso debe tener que ver, de hecho, el elemento que menciona, de que trabajan en minas, que están transportando el mineral, es un elemento importante también para el análisis, porque justamente la medusa convertía en piedra, y ellos están transportando piedras, o sea, ahí hay una interpretación de hacerlo. Claro, una conexión. Bueno, muchísimas gracias Armando por haber estado nuevamente en nuestro programa, y nos contabas de que justamente estás por empezar en un curso. Sí, el próximo sábado, sábado 3 de marzo, es el sábado 3 y el sábado 10 de marzo, estamos ofreciendo un curso sobre arquetipos, que son, en verdad, digamos, son energías, digamos, que nosotros poseemos, las personas, y que se manifiestan, digamos, de manera, a veces, no consciente, y que nos hacen actuar a veces de manera poco, poco clara, digamos, ¿no? Ok. Los arquetipos, en verdad, están asociados también a figuras mitológicas. Ah, caramba. A veces, claro, por ejemplo, Zeus es un arquetipo del hombre, digamos, el padre de los dioses. El cal, claro, ¿no? El violento, ¿no? El que le saca la vuelta a Hera, ¿no? Mientras que Poseidón es el arquetipo, más bien, del emocional, el que, digamos, tiene mareas y se desborda, ¿no? Ah, ese es el arquetipo, más bien, de la introspección. Entonces, vamos a trabajar con los arquetipos que cada uno de nosotros trae consigo como parte de su experiencia de vida, ¿no? ¿Y esto dónde va a ser? ¿Y cuándo? En la terapia, en un lugar que se llama Tade, Tade Perú, que se llama Terape de Artes Expresivas, toqué en Miraflores, en la calle Ayacucho, 166, y los interesados pueden llamar al siguiente teléfono, a partir del día de mañana es 241-4452. También pueden buscar en los eventos de Facebook arquetipos, personajes que me habitan, se llama en el taller. Personajes que me habitan. Ok, bueno, bueno, ya saben, sábado 3 y sábado 10 de marzo, este curso sobre arquetipos, personajes que me habitan, hay que llamar al 241-4452, 241-4452. Muchas gracias, Armando, nuevamente, por tu presencia. Un gusto estar acá. Ok, y también pues con José María Hernando, gracias José María por haber estado compartiendo con nosotros esta historia tan interesante con las artías. Como siempre, como siempre. Sí, sí, vamos a ver a las plásticas que teníamos ahí. Sí, te agradezco muchísimo esta oportunidad, mi querido Antonio, y quisiera aprovechar para dar un pequeño mensaje. Sí, adelante por favor. Mira, desde el año pasado hemos comenzado a hacer unos estudios sobre el cerebro en el local de la Municipalidad de Miraflores, en la auditoria, ¿no? Ya. Mi reconocimiento al alcalde por hacer esta realidad, ¿no? Perfecto. ¿Me permite un momentito una pequeña interrupción? Porque la hora es la hora en Redo Capital. Pasarela te da la hora. 10 y 30. 10 y 30 minutos. Me decía José María. Sí, justamente, las charlas que estamos dando son todos los días sábados a las 11 y media en el Centro Cultural Ricardo Palma en el Arco 770. El ingreso es libre, se pasan películas, audios y unas charlas muy amenas. ¿Sobre qué tema? Sobre el cerebro. Ah, el cerebro. Sí, el cerebro, sí. Me imagino que es un tema tan importante que Eduardo Rara lo está haciendo con mucho éxito desde el año pasado. Ya. Y también tiene unos colaboradores excelentes, ¿no? Ponte está Samuel Schneiderman, está Madeleine Martin, también se hace... ¿De qué punto de vista analizan el cerebro? Es científico. Totalmente científico, Neurológico. Neurológico, Ahora estamos haciendo cátedra de neurociencia. Ya. Y están todos ustedes invitados, incluso tú también has invitado. Ok, muchas gracias. ¿Qué día, qué día, ¿qué día? Día sábados a las 11 y media en el Centro Cultural Ricardo Palma Larco 770. Ah, perfecto. Están todos invitados, el ingreso es libre. Ok, bueno, muchísimas gracias por haber compartido y bueno, contribuido pues a este tema tan interesante y tan polémico, también, ¿cómo no? Son las 10 y 32 de la noche en Lima, Ciudad Capital, tenemos una temperatura de 22 grados Celsius y en la próxima secuencia regresamos con esta promoción al colegio con Capital. Llámenos, 222-0575, 222-0580 y 222-0711 para que con sus llamadas puedan entrar a esta promoción. Ya regresamos. ¡Gracias!